¡Vamos! ¡Bájalo! ¡Rápido! 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 ¡Que lo demoran más! ¡Bájalo! ¡Bájalo! ¡Búralo! ¡Búralo ahí! ¡Búralo ahí! ¡Búralo ahí! ¡Apuesta! ¡Apuesta! ¡Búralo ahí! ¡Apuesta! ¡Búralo ahí! ¡Apuesta! cosas, situaciones para que en este momento tenga que vivir lo que está viviendo me parece dolorosísimo yo lo único que como rectora puedo decir es que se haga justicia yo pido que se haga justicia que por la pobreza de esta familia el caso no vaya a quedar impune porque nosotros sabemos que en este país desafortunadamente la plata corrompe asesino asesino estamos reunidas pidiendo justicia para Juliana Zamboni una niña de 7 años que es raptada, violada, torturada asesinada por uno de los hombres que hace parte de una de las familias más prestantes de este país un hombre que después de violarla y asesinarla llama a su familia para que la bañe le ponga una pijama nueva y la lleve a la clínica diciendo que está con una sobredosis de cocaína para protegerse no más feminicidios en esta ciudad exigimos más bien a los entes de control tanto a la fiscalía como a los jueces que el proceso se trate como tal como un feminicidio y que se dé el castigo apropiado que dicta la ley y es decir que la pena tenga que ser de más de 40 años que además sea una pena que no sea que no puede acceder a rebajas o a algún tipo de condolencia dado que es un crimen de odio y es un crimen que sustenta una violencia histórica hacia las mujeres Noguera la cárcel le espera Uribe Noguera Frente a estas conductas es preciso establecer de que la Corte Suprema de Justicia ha quedado muy corta frente a los delitos frente a este tipo de delitos cuando el victimario suele fungir una enfermedad mental en este caso pido pues a las altas magistraturas de que no vaya a quedar esto como uno de los tantos y cientos de crímenes que han quedado en el olvido en la impunidad por falta de una jurisprudencia sustentada No más feminicidios en esta ciudad Juliana Saovi Presente Presente Presente